Bien, estimados padres, les voy a ayudar con este ejercicio. A ver, la palabra bisectriz es que divide a dos ángulos en dos ángulos iguales. Significa que este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿ya? Porque la palabra bisectriz significa dos ángulos iguales. Entonces, como estos ángulos son iguales, entonces automáticamente ya tienes la respuesta. Entonces, la respuesta es, vale 18. Así de fácil. Porque la palabra bisectriz significa dos ángulos iguales, ¿ok? La respuesta es 18.